Muy buenas tardes con todos, sean ustedes bienvenidos esta tarde a este conversatorio que vamos a tener. Pues qué gusto poder contar con todos ustedes aquí, acompañándonos. En primer lugar quisiera agradecer a nuestros ponentes por haber aceptado esta invitación de la tarde, pues tenemos un gran público que está realmente muy ávido de poderlos escuchar, muy gustosos de que estén con nosotros. Como les decía antes, como universidad, pues lo que queremos es hoy tarde conversar un poco acerca de esto tan fascinante que es la gastronomía, lo que es la cultura, la identidad y todo lo que para los ecuatorianos representa, todo para quienes estamos dentro del mundo turístico, gastronómico, de la parte de cultura. Realmente que representa estos elementos tan importantes para poder descubrir en Ecuador todo un potencial que a lo mejor aún no lo tenemos muy claro. Entonces la intención esta tarde es que hablemos de eso, de la importancia que tiene y de cómo nosotros a través de investigaciones, de lo que desarrollamos día a día en nuestras labores, pues realmente podemos aportar para que nuestro país pueda salir adelante. Entonces esa es la intención de esta tarde, así que pues nuevamente bienvenidos. Quiero empezar pues presentando a cada uno de los ponentes. Voy a pedirles por favor a los demás asistentes que sus micrófonos puedan estar en silencio, así también como sus cámaras, para que por favor podamos nosotros escuchar esta tarde al conversatorio. Un poco la dinámica de esta tarde va a ser que cada uno de los ponentes van a tener 10 a 15 minutos para que puedan tratar el tema que se ha planteado. Luego de eso tendremos preguntas por parte del público. Todas las preguntas por favor les voy a pedir que se hagan a través del chat. Yo estaré muy atenta para poder tomar nota y claro luego podérselas hacer a nuestros ponentes. Así que por favor todo por el chat. Una vez que iniciemos, pues de la misma manera le pediría que únicamente nuestro expositor sea quien tenga su cámara y su micrófono abierto a fin de que podamos tener una buena comunicación y que no tengamos otro tipo de interferencia. Entonces esta tarde nos están acompañando a nosotros está Erika Zárate, está André Ovión, Mauricio Artieda y Esteban Tapia. Ellos serán nuestros ponentes en esta tarde y claro pues conociendo la caballerosidad que tienen nuestros expositores de la tarde pues vamos a empezar o vamos a dar paso a Erika. Erika Zárate será quien esta tarde inicie este conversatorio. Voy a presentar brevemente un currículum resumido de Erika para que sepamos un poco más de ella. Erika obtuvo su maestría en sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de Ecuador. Es consultora internacional de agricultura familiar y sistema alimentario FAO Mesoamérica. Desarrollo rural integral, sistemas agroalimentarios y paisajes productivos sostenibles, derechos y políticas culturales, economía solidaria. Son algunas de las líneas de investigación que maneja Erika. Ella ha sido consultora de sistemas de patrimonio agrícola mundial de la FAO Ecuador, consultora agroecológica y mercados alternativos por la Fundación Geifer Ecuador, directora nacional de circuitos alternativos de comercialización, Ministerio de Agricultura, ganadería, aguacultura y pesca. Es especialista socioeconómico para la agenda de reconversión productiva amazónica del Ministerio de Agricultura, ganadería, aguacultura y pesca. Gerente del proyecto emblemático salvaguardia del patrimonio inmaterial culinario del Ecuador por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Erika en esta tarde nos va a ofrecer o nos va a comentar algo acerca de lo que es la gastronomía tradicional y su representación en el patrimonio alimentario ecuatoriano. Ese es el tema que Erika nos ha preparado para la tarde. Así que nuevamente Erika, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, colegas, compañeros. Un saludo y un agradecimiento a la Universidad, a la técnica particular de Loja por esta invitación y también por abrir el espacio para conversar, para reflexionar y un poco compartir alrededor de esta temática de la gastronomía tradicional, del patrimonio alimentario, de la soberanía alimentaria y cómo nos juntamos y cómo podemos seguir haciendo colectivamente acciones que nos permitan aprovecharlo, conservarlo, protegerlo. Entonces, para mí es un gusto poder compartir estas pocas láminas, esta poca información que recoge un poco el trabajo de muchas personas de muchos procesos, tanto comunitarios como individuales, sociales o académicos alrededor del patrimonio alimentario. Y lo que trataría de hacer es hacer un enfoque un poco general de cómo se lo entiende, qué podemos entender por gastronomía tradicional, qué es patrimonio alimentario y cómo proyectamos eso dentro un poco de nuestros campos de acción. Entonces, voy a compartir la pantalla. No sé si luego me confirman si se está proyectando. Sí, Erika, se puede mirar su presentación. Adelante, por favor. Perfecto. Entonces, como les decía, la idea es conversar un poco alrededor de cómo nosotros entendemos la gastronomía tradicional y el patrimonio alimentario en el Ecuador. He hecho un esfuerzo súper lindo de rescatar algunas fotos, algunas imágenes. Entonces, como para interactuar también con los participantes, les pediría que al finalizar mi participación puedan a través del chat escribir todas aquellas manifestaciones de patrimonio alimentario que ustedes encuentren en las imágenes que estoy poniendo. Y luego vemos cómo contabilizamos. Bueno, yo voy a abordar un poco el tema en estos tres ámbitos. Un primer ámbito que es cómo entendemos la alimentación, las cocinas y la gastronomía como sector, como actividad humana. Luego, cómo estas actividades humanas llegan a tener como un elemento de identidad, cómo llegan a ser representativas de la identidad cultural. Y finalmente, estas culturas alimentarias o esta identidad gastronómica, cómo se constituye en un patrimonio y cómo llega a ser apropiado como un patrimonio. Cuando hablamos de alimentación, estamos abordando un ámbito que es un ámbito fundamental para el desarrollo de las sociedades históricamente y en la cotidianidad y contemporáneamente. La alimentación es uno de los ejes fundamentales para sostener la vida de las sociedades y que pasa sí por esta necesidad física o biológica de tomar elementos del entorno para satisfacer las necesidades energéticas y para poder sobrevivir, vivir, reproducirse, trabajar, etcétera. Pero que también pasa por todas las relaciones que se dan para poder llegar a consumir o adquirir estos elementos necesarios o estos alimentos. Cuando hablamos de cocina, nos estamos refiriendo al proceso por el cual hacemos que estos elementos, estos productos que encontramos en el entorno, llegan a ser consumibles. Y aquí tal vez hay un elemento adicional al de las necesidades biológicas o físicas. Y estamos hablando ya de satisfacer estas necesidades también de gusto, de deleite, de placer, a través de la alimentación. Entonces deja de ser una actividad un poco mecánica, un poco operativa y tiene ya un sentido estético, un sentido del gusto, un sentido del disfrute a través de la cocina. Y cuando hablamos de gastronomía, estamos hablando básicamente de la forma de construir conocimiento alrededor de la alimentación, alrededor de estos procesos de alimentación, de producción, de transformación de alimentos. Entonces, por eso se estudia gastronomía, por eso llega a ser como una, si se quiere, una línea de pensamiento, una cadena de pensamiento, porque involucra muchos otros más elementos, más allá de las técnicas o más allá de las tácticas como tales. Y yo quisiera que entendamos que todo esto se engloba dentro de algo que se entiende como un sistema alimentario. No son actividades aisladas, no son actores separados, es una red intercomunicada, multidireccional de actores que están trabajando para la producción, para el intercambio, para el consumo, para la transformación, para la creación, para la conservación, de todo lo que está alrededor de los procesos de alimentación. Entonces, es en este ámbito en el que estamos hablando nosotros cuando nos referimos a las identidades o las culturas alimentarias. Cuando estas actividades, elementos de un sistema alimentario, llegan a constituirse como elementos de identidad, o cuáles son estos elementos de identidad dentro de las actividades alimentarias que permiten ir creando como estas distinciones entre culturas o entre grupos a partir de la alimentación. Y hay diferentes elementos que van marcando estas identidades. Y yo quisiera como concentrarme en estos cuatro, que igual se los puede ampliar más o reducir más. Pero básicamente las culturas se diferencian unas de otras a partir de uno, los alimentos que seleccionamos. Cuáles son los elementos, los productos que están en el entorno, y por qué seleccionamos unos y no otros. Hay culturas que seleccionan, vegetalmente hablando, por ejemplo, unas seleccionan los frutos, los tallos, los verdes, otros se alimentan básicamente de raíces, de semillas. ¿Qué es lo que hace que sean unos productos elegibles versus otros? Y eso pues depende un poco de condiciones biológicas u organolépticas, pero también de elementos simbólicos, de creencias, de atributos positivos o negativos que podemos estar dando a determinados productos. Entonces, los alimentos que se seleccionan del entorno son uno de los principios de diferenciación de las culturas. Pero luego viene también las diferenciaciones a través de las formas de preparar, que es básicamente las cocinas. ¿Cómo volvemos comestibles de esos productos que el entorno nos brinda? Y estas cocinas, esta forma de transformar o de procesar, pues hay muchos estudios que dicen que las cocinas en general se mueven en una trilogía entre lo crudo, lo cocido y lo podrido o lo fermentado. Más o menos esas son las formas en las que se va procesando los alimentos y que ciertas culturas igual prefieren unos más que otros. Muchas se basan en función de comidas cocidas, cocinadas, otras de comidas crudas, otras de comidas fermentadas. Mucho en función del entorno y de cómo adaptas la cocina a tu necesidad de sobrevivir o adaptarte a un entorno específico. Entonces, de ahí, qué sé yo, los quesos maduros en espacios muy fríos en donde tienes que generar mayores calorías, pues tienes que mantener caliente el cuerpo, etcétera, etcétera. Un tercer elemento son las reglas sobre el comer. Que no es tanto las buenas costumbres, sino cómo nosotros cumplimos ciertos rituales alrededor de la cocina. Cuántas comidas tenemos al día, cómo se sirven las comidas, qué se come en qué momento, si es que hay algún tema festivo, algún tema ritual, quién sirve, quién apertura, etcétera, etcétera. Cada cultura, cada comunidad humana también va delineando estas reglas sobre la comida y que marcan ciertas diferencias de otras. Y finalmente hay un elemento que es muchísimo más difícil de materializar o de explicar, pero es lo que se denomina como el principio del sabor. Y es esta cualidad particular o la sazón que se dice normalmente, que no siempre es la misma entre culturas. Y lo que se distingue o se asocia como rico, como apetitoso, como gustoso en una cultura, no necesariamente es la misma en otra. Y eso también va marcando cómo ciertas cocinas tienen una particularidad. Y ahí vemos, por ejemplo, en nuestro caso, la cocina en la sierra tiende a tener mucho más picante o ají que la comida en la costa. O la comida en la Amazonía en un momento casi no tenía uso de sal y entonces su comida, el gusto de la comida era como muy diferente a lo que ya teníamos nosotros en la sierra o en la costa más asimilada. Entonces, el principio del gusto o de la sazón también va marcando diferencia. Y el conjunto de todos estos elementos es lo que delinea la identidad gastronómica de una comunidad, de una sociedad. Todos tenemos distintas identidades gastronómicas, distintas culturas alimentarias. No convivimos solamente con una. Normalmente en el espacio y en el tiempo en el que vivimos, pues estamos normalmente dialogando entre culturas. Ese es un poco el ejercicio de interculturalidad en el que todas las sociedades estamos. Y en ese diálogo es en donde también vamos encontrando las diferencias y las particularidades, ¿no? Básicamente a partir de estos elementos. Entonces, ahí podemos ver distintas manifestaciones, distintos elementos de esta cultura alimentaria que les decía, en productos, en formas de preparar, en reglas de comer, en principios del gusto, etcétera, ¿no? Como les decía, la cultura o la identidad alimentaria, lo que nos dice es que los alimentos no solamente nos nutren físicamente, sino que es un elemento esencial para la cultura. Es el modo de conocer la cultura de las comunidades. Y normalmente la comida, la alimentación, es el punto de entrada para conocer un entorno o un espacio diferente. Alimento no solo es lo que biológicamente se puede consumir, sino también lo que cada cultura selecciona desde una amplia gama de elementos que tiene en su entorno, pero también es el resultado de un proceso de evolución, de adaptación histórico, social, ecológico, que es el que nos da lugar a las tradiciones culinarias que conocemos ahora y que un poco configura los sistemas alimentarios de los que nos desenvolvemos. ¿Cuándo una identidad gastronómica es considerada o llega a considerarse un patrimonio? ¿No? Entonces, un poco tratando de entender qué es lo que se comprende por patrimonio, pues son aquellos elementos tanto materiales como inmateriales que las sociedades, las comunidades, revalorizan desde un ejercicio colectivo. Es decir, como comunidad, como colectivo, como sociedad, decimos estos elementos tienen un valor adicional, además de que nos alimentan, además de que nos han permitido sobresalir y subsistir, tienen ciertos valores por su importancia, si se quiere, en nuestra historia, en nuestros círculos afectivos, etcétera, etcétera, que los vuelven relevantes e identitarios de nuestro entorno. Y sobre todo se basa mucho a través de ejercicios de memoria y de tradición. Lo que hemos heredado, tanto consciente o inconscientemente, desarrolla ciertas manifestaciones y son estas las que, por distintos valores, son elevadas o son apropiadas como un patrimonio. En el caso de la alimentación, yo creo que es importante que reconozcamos que, si bien es un patrimonio básicamente cultural, en el sentido de que es la interacción humana y la de las culturas la que ha generado las distintas identidades, no puede haber patrimonio cultural alimentario si no existe patrimonio natural. Si no generamos esa conciencia de que es un espacio de coexistencia entre el ecosistema y las comunidades humanas, lo que permite la agricultura y la alimentación, no estamos entendiendo la globalidad del patrimonio alimentario como tal. Y cuando pensamos en cómo conservar, cómo promocionar los patrimonios alimentarios, tenemos que poner un fuerte énfasis en cómo está el patrimonio natural asociado, también conservado o no, o cómo el ecosistema que permite ese alimento tiene condiciones de conservación y de preservación o no. Como les decía, la alimentación, como actividad humana, también tiene este proceso, también puede vivir este proceso de activación o de definición de patrimonio. Entonces, ciertos elementos de la tradición alimentaria en general son elevados a una categoría de patrimonio cultural alimentario y son considerados como representativos y como definitorios también de ciertos sectores de la población. Ahora, yo creo que vale la pena que nos hagamos como estas tres preguntas, podemos hacernos muchas más, pero para mí era como importante decir qué se conserva del patrimonio, ¿no? O sea, o qué es lo que se patrimonializa. Cuando trabajábamos en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, llegaban muchas solicitudes de que el Estado defina que tal o cual plato es un patrimonio de tal o cual zona o que un producto es el patrimonio de tal o cual zona. Y si bien los productos o los platos, las elaboraciones, son lo material, lo que vemos, lo palpable, es el conocimiento que está detrás de ese plato y de ese producto lo que permite que exista y lo que tiene que ser considerado el patrimonio. Entonces, es entender lo inmaterial que está detrás de lo material y apuntar hacia eso los esfuerzos por la conservación, por la comprensión y por la transmisión. Entonces, cuando nos preguntamos qué es el patrimonio alimentario, sí está el plato, sí está el producto, pero es sobre todo el conocimiento que tiene la comunidad, la comunidad académica, la comunidad organizada, la sociedad civil en general, para poder generar esos productos. Y en ese sentido también el quién patrimonializa o quién define que algo es patrimonio, pues es básicamente sus portadores. Los agentes externos a un territorio, agentes externos a un país o a alguna comunidad, normalmente son instituciones que lo que pueden hacer es soportar, dar cierto soporte o apoyar los procesos de reconocimiento o de difusión, pero quién se apropia y quién define que algo es patrimonio o no son los portadores, es la comunidad y son los agentes que están trabajando y manteniendo o no sus propias tradiciones o todos los elementos que veíamos hace un momentito. Y una final pregunta que para mí es importante es la de ¿para qué? ¿Para qué patrimonializamos? ¿Para qué hablar de que esto es lo más representativo, de que esto es la tradición, esta es la memoria, esto es lo que nos proyecta? ¿Qué sentido tiene hacer todo este ejercicio de concentración en las tradiciones alimentarias y en el patrimonio? Y ahí yo quisiera tal vez volver a algo que hablábamos en las primeras diapositivas y es que estamos trabajando en un ámbito que es el alimentario en donde el sistema alimentario como tal está siendo susceptible a ciertas demandas en términos de sostenibilidad. Entonces hablamos de mayor degradación de biodiversidad, estamos perdiendo especies que estaban destinadas para la alimentación y que ahora ya no las vemos más, que ya no se consumen, que no se están produciendo y que eso perjudica no solamente al consumo per se, sino al equilibrio ecosistémico porque normalmente tenían un rol no solo alimentario, sino también un rol en el funcionamiento propio de los ecosistemas. O tenemos susceptibilidades en términos de inclusión social, de inclusión económica, personas que viven del sistema alimentario, campesinos, agricultores, familias de espacios de transformación, de mercados populares, de restaurantes, que son quienes mantienen dinámico la identidad gastronómica, no necesariamente encuentran en eso su sostenibilidad, la garantía de sus medios de vida. Entonces también esas condiciones sociales o económicas erosionan la identidad, erosionan el sistema y como que impiden un poco que se pueda hablar de una conservación plena, de una conservación dinámica. Entonces creo que es importante que podamos plantear la pregunta de para qué revalorizamos nuestras identidades o nuestras cocinas tradicionales, siempre con la mira a cómo eso puede contribuir en temas de sostenibilidad a los sectores agroalimentarios en general, desde el ámbito en el que nos encontramos, desde el sector en el que nos encontramos. Para finalizar, yo creo que en el caso del Ecuador está muy claro que el patrimonio alimentario, la gastronomía tradicional es un vehículo para garantizar la soberanía alimentaria de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que es este derecho que tenemos todos a acceder a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles, producidos en sistemas ecológicos y con un derecho a decidir sobre cómo queremos alimentarnos, cómo queremos producir y cómo queremos garantizar esto también a las futuras generaciones. Y hasta ahí, muchísimas gracias. Erika, muchísimas gracias por su valioso aporte. Realmente ha sido muy bueno poder escuchar y tener esa pequeña introducción de la importancia de lo que son los sistemas alimentarios, porque finalmente son la base definitivamente para el tema gastronómico, sin tener la materia prima, los productos desde donde salen, desde donde se siembran, hasta que llegan a la mesa, es todo un proceso que se tiene que realizar y desarrollar. Entonces, es muy importante este tema para que luego podamos ir abordando un poco más los temas que vamos a ver con los otros ponentes. Erika, nos hablaba usted del tema del sistema alimentario y de la red que tenemos nosotros para que esto pueda desarrollarse y llevarse de la mejor manera. Y cómo están interconectados el tema cultural, y que el tema cultural no es solamente que depende de un solo territorio o de una cultura específica, sino que cómo hay una interculturalidad en torno a un mismo elemento o a un mismo producto. Nos hablaba también y terminó, que me pareció muy interesante el tema de la gastronomía tradicional y cómo esta puede ayudar para que se pueda mantener la soberanía alimentaria, que finalmente es uno de los elementos o de los tipos por los cuales se trabaja, no solamente desde la comunidad o desde la empresa privada, sino que es algo también que se impulsa mucho desde la parte gubernamental, porque es uno de los elementos claves para poder subsistir dentro del tema alimentario. Entonces, con esto, Erika, le agradecemos nuevamente. Luego, al final, han habido ya algunas preguntas para usted. Como decíamos, al final va a ser la ronda de las preguntas y se las haremos. Entonces, ahora vamos a dar paso a nuestro segundo ponente, que es André Oviol. Voy a presentarlos, voy a hacer un breve resumen del currículum de André. André es presidente de la Asociación Hotelera del Ecuador, es miembro del directorio de FENACAPTUR, director regional de la Academia Culinaria de Francia para América Latina, representante de las marcas Bocuse de Oricue de Mundo de la Patisseur and 50 Best Restaurants. Graduado de la Escuela Lyon del Hotel School en Suiza, tiene una diplomatura en la gestión hotelera, es licenciado en finanzas, licenciado en administración de empresas, licenciado en arte culinario, licenciado en administración de empresas de hospitalidad. Tiene una especialización en administración de negocios en el Instituto de Empresas en Madrid, enólogo de la Academia Internacional de Gourmets, masterchef de la Academia Culinaria de Francia, masterchef de la Federación Italiana de Chefs International Hospitality, management honors en el Instituto de Educación Superior de Lyon en Suiza, y tiene una maestría ejecutiva, un MBA en el INCAE. Actualmente se desempeña como presidente de comisersa, operadora hotelera y de alimentos y bebidas. Es socio y gerente general de la boutique de chocolatería y repostería Gourmandis by Ifrit Durtis en Ecuador. Es director nacional de carreras de turismo, hotelería y gastronomía de Uniandes, investigador, escritor, comunicador relacionado a temas de turismo, miembro del Consejo Consultivo de Mintur. Y bien, este es un resumen de la amplia trayectoria que tiene André. Realmente es un gusto contar con él esta tarde, aquí con nosotros. Siempre, como siempre, muy presto a colaborar, a contribuir a toda la parte de la academia, a lo que es el desarrollo del turismo. Yo creo que su currículo es bastante claro, ¿no? Y eso que ahí, pues, no se dicen varias de las investigaciones y trabajos que André ha desarrollado a lo largo de su trayectoria profesional. Y justamente, pues, esta tarde él nos va a hablar acerca de una de sus investigaciones. Entonces, para empezar, o para que empiece André, quisiera que veamos un pequeño video, que es el extracto de una investigación muy interesante que André desarrolló. En este momento, les comparto la pantalla para que empecemos. ¡Gracias! 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 Con este plato tradicional. Así que yo estaba en shock, escandalizado. No podía creer que en la Amazonía, habiendo tanta diversidad, tanta biodiversidad, tanto producto, tanta nacionalidad indígena, con tanta cultura gastronómica, dije, no es posible que en el Puyo hablen del plato volquetero. Así que todo empezó por eso. Y decidimos, pues, con José, le dije, Juanjo, aquí tenemos que, por favor, meternos en este proyecto de investigación. Tome el tiempo que tome, pero necesito cubrir todas las nacionalidades indígenas del Ecuador. Y vamos a entrar y tome, así, porque yo entendía, lógicamente, que en Amazonía, pues, hay diferentes temporadas, diferentes ciclos de producto, cacería, pesca, es decir, es un mundo maravilloso, ¿no? Y así empezó el proyecto. Empezamos con la primera comunidad. La primera comunidad atendida fue, pues, investigada, más que nada. Fue la comunidad Shuar. Y realmente fue un proyecto lindísimo, ¿no? Nos abrieron las puertas. No era fácil para nosotros entrar. Y yo sí le quiero contar algo, una anécdota. O sea, realmente, nosotros, imagínense, ya contradictoria, experiencia en restaurantes, experiencia académica y demás. Dijimos, nosotros vamos a entrar aquí con Juan José prácticamente a enseñarles a trabajar el producto a todas las nacionalidades indígenas, ¿no? Con el tiempo nos dimos que era todo lo contrario. En realidad, ellos estaban en lo correcto. Ellos conocen mejor que nadie sus procesos de agricultura, de pesca, de cacería. Conocen mejor que nadie los ciclos de los productos, cuándo crecen, cómo crecen, cuándo hay que cosecharlos, cuándo hay que cazar, cómo se caza, para justamente no dañar al ecosistema. En cambio, en nuestro lado, decíamos, a ver, en nuestro mundo moderno. Somos prácticamente devastadores de las zonas agrícolas. Nos dedicamos, pues, a los famosos monocultivos. Hemos devastado árboles en Brasil, miles de miles de miles de hectáreas, ¿no? O sea, millones de hectáreas en el mundo entero. Somos principales causantes, pues, del hueco de la capa de ozono. Y bueno, todo lo que sabemos que hemos hecho como afectación al planeta Tierra. Bueno, entonces, decíamos, finalmente, aquí la gente de la Amazonía es, esos están en lo correcto. Proteger, salvaguardar su cultura, su gastronomía, que finalmente es milenaria. Y esto es importante notar. La gastronomía ecuatoriana, al ser milenaria, ¿sí? Es la única que no ha sido topada, no ha sido influenciada en lo absoluto. Sí, porque si hablamos igual de la gastronomía de la costa, de la sierra, de Galápagos, ni se diga, pues, hemos tenido una cantidad de fusiones, de mestizajes de la gastronomía. Desde la época, pues, preincásica, preincásica, época de la colonia, ni en la república, ni se diga. Y en el mundo moderno, pues, la gastronomía moderna, más aún, que hemos tenido tanta influencia, pues, no solo francés, español, últimamente, ¿no? Con todas las técnicas españolas que se utilizan en los restaurantes y, más que nada, las propuestas de las cocinas de autor. Entonces, había un mestizaje gigantesco. Pero, Amazonía quiere decir, finalmente, que es la gastronomía que ha permanecido intacta, milenaria, miles de años que no ha sido topada, ¿sí? Entonces, aquí estaba realmente el patrimonio. Hace un rato, Erika, hablaba de qué es patrimonio gastronómico. Para mí, el patrimonio gastronómico es esto, es meterse, identificar qué tenemos, cómo se hace, cómo se consume, cuándo se lo consume, tener clarita la historia de cada comunidad, y eso es lo que debemos patrimoniar, es lo que tenemos que proteger. Y ese es el objetivo, pues, justamente de nuestro proyecto de cocina ancestrales, ¿no? Que duró cinco años, cinco años de bastante lucha, porque dedicarnos a la investigación, como saben, pues, no es que tenemos solo esa actividad, hacemos varias actividades al mismo tiempo. Implicaba tiempo, implicaba recursos, sobre todo recursos económicos. Al comienzo, cuando lanzamos esta idea, la verdad, no hubo mucha acogida. Después, con el tiempo, se sumó a este proyecto la Universidad Estatal Amazónica. Ahí en el Puyo. Y, pues, pudimos trabajar con zootecnistas, con sociólogos, con antropólogos, porque cada vez que nos adentrábamos de la selva, entendíamos que no solo era un tema de identificar la gastronomía. Significaba, realmente, meternos a identificar la cultura de cada nacionalidad, identificar toda su experiencia con esos productos, con esas cocciones, con esas técnicas gastronómicas que los tienen, que son únicas. Pero había que entender la cosmovisión de estas nacionalidades, para entender por qué consumían de esa manera, cuándo lo hacían, ¿no? Y esto, lógicamente, pues, empezamos a trabajar, a investigar, a investigar, a investigar. Y, finalmente, tomó cinco años. Entonces, al final de cinco años, recién hace pocos meses, hemos publicado este libro. Hemos tenido ya muchas participaciones en varios congresos mundiales. Estuvimos en Madrid Fusión, tal vez el congreso hispanohablante más importante de gastronomía. Estuvimos ya presentando, pues, los resultados de la investigación. Y, créanme, es algo que ha gustado y ha fascinado al mundo entero. Y, lógico, ahora con todo lo de la crisis del COVID en el mundo, creemos que aún más se justifica este proyecto. ¿Por qué? Porque todos estamos inmersos en querer volver al origen, volver a lo ancestral. Es decir, volver donde todo empezó. Y, créanme, el único lugar donde encontramos eso en Ecuador era en la Amazonía. No vamos a encontrar en otro lugar. Todo fue ya en el pisaje y fue fusionado. En cambio, en la Amazonía realmente encontramos el origen de todo. Así que, la gastronomía amazónica, pues, es posiblemente la más rica en conocimiento, en contenido del Ecuador. Es única. Es más, hemos podido después de esto comparar con la gastronomía amazónica de otros países. Fuimos, por ejemplo, a Lima. Estuvimos ahí algunas veces en el restaurante Amaz. Amaz, pues, es un restaurante que está en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Y que es especializado en la gastronomía amazónica. Y fuimos a ver las propuestas colombianas. Hemos ido a ver las propuestas brasileras con Alex Atala, que seguimos también con buena amistad y proyectos en conjunto. A ver qué hace Brasil, qué hace Bolivia, qué hace Perú, qué hace Ecuador y qué hace Colombia. Y la verdad es que todos son diferentes. De tal manera que sí podemos decir que lo ecuatoriano es único. Porque nuestras nacionalidades indígenas resulta que gran parte de ellas no están tampoco presentes en los otros países. Entonces, esto es digno de patrimoniar, es digno de defender, de promover. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque obviamente esto puede tener a nuestro principal temor. Es que este tipo de gastronomía tenga nuevamente una influencia desde el mundo moderno. Y que vayamos y empecemos a transformarla. Y que finalmente después terminemos nuevamente en esta especie de plato volquetero en el pollo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo acá? Nuestro trabajo primero a nivel del libro es enviar a todas las universidades, entidades educativas, públicas y demás. Para que exista material de apoyo y de investigación para las nuevas generaciones. Número uno. Número dos, a través de videos, conferencias que nos dan la oportunidad, como en este caso. Hablar del proyecto y convencer al público que explicar prácticamente de qué se trata la gastronomía amazónica. Tercero, es empezar a introducir productos amazónicos de a poco en las cocinas modernas. Esto se lo hace pues obviamente con mucha cautela, con formación que hay hacia los nuevos cocineros. Para que ellos primero tengan el conocimiento suficiente sobre ese producto. Que tengan respeto a ese producto y a esta nacional indígena que trabaja ese producto obviamente. Y con esto va de la mano obviamente el comercio justo, el business to business, el farm to business. Es decir, todas las políticas actuales que están muy de moda en la parte de gastronomía. Discutirle la trazabilidad, obvio. Entonces, ese es un objetivo importante que poco a poco hemos ido metiendo estos productos en las cocinas de los grandes restaurantes del país. Pero lógico, aquí siempre nos han dicho, nos han hecho esta pregunta. ¿Es posible que esta cocina amazónica realmente se vuelva comercial? La verdad, a esta pregunta es, la respuesta a esto es no. Esta cocina amazónica debe ser patrimonial y protegida. Para que se vuelva comercial, lastimosamente, digo bien lastimosamente, tiene que pasar por un proceso de fusión y transformación. ¿Por qué? Porque primero, imagínense, hay alguna receta que se utiliza, por ejemplo, los huevos de charapa. La charapa es una tortuga de agua dulce que vive en los ríos de la Amazonía. Imagínense qué pasaría si nosotros empezamos a comercializar los huevos de charapa. Es decir, una especie endémica de la Amazonía, una especie, pues, protegida. El rato que empezamos a comercializar huevos de charapa, imagínense el daño al ecosistema que haríamos. De esta manera que hay que protegerlo, hay que patrimoniarlo. Otro caso, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a popularizar uno de los platos amazónicos que es el mono? ¿No? El mono que lo consume la cultura shuar, por ejemplo, ¿sí? Es un mono ahumado durante varias, varias horas de cocción. ¿Qué pasaría si de golpe empezamos a tener un mundo moderno mono? Imagínense el daño al ecosistema, al ecológico, al daño ecológico. Y más aún ahora con la tendencia de protección de los espacios, el respeto a la naturaleza. Imagínense, sería una locura, un suicidio para tenerlo. De esta manera que sí hay productos que sí podemos trasladar, pues, a un mundo moderno. Me refiero a un mundo gastronómico, perdón, moderno, estoy diciendo mal. Un mundo donde hay la cocina de autor, cocina de propuestas de vanguardia, ¿sí? Pero definitivamente, únicamente los ingredientes. No podemos trasladar completamente las técnicas, algunas que no se pueden traer a restaurantes porque son propias de ellos, implican espacios, implican, pues, ciertas técnicas propias a ellos, ¿no? De esta manera que, si queremos traer a la cocina de vanguardia, simplemente serían interpretaciones o serían ciertos productos, materia prima, que podemos usarlo acá, ¿ya? Hay productos maravillosos, vamos a estar algunos, por ejemplo, la uva de monte, la hoja de ajo, ¿no? Entre tantas, tantas, bueno, hay tantas especies que me vale la pena comentar esto, ¿no? Que descubrimos y que resulta que estas especies ni siquiera han sido catalogadas, ¿no? No habían sido identificadas anteriormente por el mundo científico. De tal manera que nosotros, pues, hemos puesto los nombres y algún día, pues, capaz nos reconozcan con nuestro nombre. Pero eso, bueno, eso no es tanto el objetivo. Lo importante es, de nuestro lado, lo que nos más nos interesaba era descubrir esas características organolépticas que tienen esos productos y ver cómo se podían usar e interpretar en el mundo de la cocina de vanguardia. Y así hay un sinnúmero, sinnúmero de productos. Solo tenemos un capítulo entero en el libro, solo dedicado a productos, que es maravilloso, ¿no? Con fotografías, análisis bromatológico, es decir, con todo lo necesario para que el mundo de la gastronomía pueda adoptar esos productos en sus cocinas, ¿no? Entonces, de eso se trata una investigación. Estamos actualmente haciendo varias más investigaciones. Estamos metidos actualmente con la Universidad Uní Andes, una que vamos a arrancar pronto. Bueno, apenas salgamos del tema del COVID, que es sobre la pesca ecuatoriana, ¿sí? Tenemos otra en Galápagos, que se llama Cocinas de Evolución también, que estamos investigando, pues, la cocina ancestral galapagueña. No tanto la de hoy, porque hoy prácticamente es cocina de turistas, pizzas hamburguesas, algo de cocina ecuatoriana, por ahí productos galapagueños, como la canchalagua, la langosta, el langostino, como lo llaman ellos. Pero recetas esenciales, recetas que se crearon hace muchos años con los primeros colonos de Galápagos, no los hay. Entonces, por eso estamos tratando, pues, de rescatar esa información, ese conocimiento, que algo hay allá de, en el archipiélago, y que algún rato, pues, también tenemos que sacar videos, material audiovisual, material escrito, publicado, para que quede en beneficio, pues, de escuelas, universidades de futuras generaciones. Así que eso se trata de una investigación. Esto es un trabajo que no se gana nada de dinero. Si alguien quiere hacerlo, pues, olvídense. No va por ahí el tema. Esto es un tema, simplemente, de amor al país, de amor a la gastronomía, de pasión por lo que uno quiere hacer. Y, de cierta manera, de agradecer a un país que nos ha acogido, que nos ha dado tanto y que nos ha permitido, pues, crecer profesionalmente acá, ¿no? Entonces, es un ganar, ganar, de todo sentido. Así que, los que se dediquen, los que les gusta hacer investigación, pues, de eso se trata. No pueden, y esa investigación es importante que no se queden libres de tantas universidades que hacen muy buenas investigaciones y se quedan lastimosamente en archivos, ¿no? Esas investigaciones tienen que salir, tienen que ser aprovechadas. Y, sobre todo, las nuevas generaciones tienen que entender lo importante que es la material bibliográfico, ¿sí? Ya, hoy por hoy, hemos comprobado que con la crisis del COVID, siendo youtuber no podemos salvar el mundo, siendo influencer no vamos a salvar el mundo. Necesitamos gente técnica, gente profesional con mucho conocimiento en todas las ramas, ¿sí? Entonces, parte de eso es la investigación y que aprovechemos estos resultados de las investigaciones, ¿sí? No sé cómo voy de tiempo, Clarita. Sí, todavía tienes un poquito más, si quieres, o si quieres al final para hacer un pequeño conversatorio, tú lo decías, André. Vamos al conversatorio, entonces. Sí, hay preguntas, respondemos eso al final. Mira, en este momento, sí, bueno, las preguntas, como les decía, van a ser al final. Yo estoy anotando las preguntas para cada uno de ustedes para que al final las podamos, las podamos dar respuesta, ¿ok? Entonces, mira, muchísimas gracias, André, por tu... Clarita, ¿ustedes ya tienen el libro? ¿Les mandé a ella o no? No, pues me lo estás debiendo, tú me dijiste ya, con un par de meses y nada, ¿eh? Bueno, ahorita por la excusa del COVID que no podía haber, pero apenas... Por la excusa, pero baja eso y ya. Cuenten con eso en la UTC, por favor, para que tengan material de investigación ahí, sus alumnos, y obviamente habrá uno para ti, querida Clarita, obvio, ¿no? Muchísimas gracias. Claro que sí, desde ya, muchísimas gracias, y esa era una de las preguntas que tenían los asistentes, ¿qué? ¿Dónde podrían o cómo podrían hacer para acceder a ese libro, ¿no? A la investigación que ustedes desarrollaron y que les están comentando. Bueno, yo realmente con el tema del audio, nuevamente pedir disculpas, porque entiendo que no se pudo escuchar, pues, lamento mucho, pero, pues, como tenemos registradas las direcciones de correo electrónico de todos los participantes, se los enviaremos, pues, a través de ese medio, pues, y así, pues, subsanamos un poco, pues, lo que acaba de pasar. Bien, antes de continuar, pues, quisiera comentarles a todos y agradecer la presencia de quienes nos están acompañando desde Río Bamba, Santo Domingo, Quito, Guayaquil. Tenemos desde Tilcara, Argentina, también, que nos están acompañando, así que muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y poder escuchar, pues, a nuestros expertos. Bien, entonces, continuando con las exposiciones, en este momento vamos a invitar al chef Mauricio Artiera, quien nos va a contar algunas experiencias gastronómicas que ha tenido en comunidades del sur del país para dinamizar la economía de estos lugares. Voy a hacer un breve resumen de su currículum. Mauricio es máster en Dirección y Planificación del Turismo de Interior y Salud por Universidad de Vigo, en España. Es máster cuisine de alta cocina en la prestigiosa escuela francesa Le Cordon Bleu, ingeniero en Administración de Empresas Turísticas en una universidad técnica particular de Loja, tecnólogo en Administración de Empresas Hoteleras en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, chef instructor otorgado por la WACS y la Asociación de Chefs del Ecuador, chef instructor internacional otorgado por la Academia Culinaria de Francia, chef ejecutivo por 12 años. Actualmente se desempeña como docente investigador de la carrera de gastronomía de la Universidad Técnica Particular de Loja. Buenas tardes, Mauricio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este conversatorio. ¿Cómo estás, Clarita? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. En realidad es muy grato compartir esta tarde de esta conversación muy amena que es de mucho interés, ¿no? La identidad, la identidad cultural de nuestro país a través de la gastronomía y compartir con colegas tan gratos como André, Érica, Esteban, es realmente una tarde de lujo, ¿no? Bueno, pues, les voy a compartir pantalla. Sí que acá tengo, pues, una pequeña presentación. Yo creo que ahí, no sé si ahí se visualiza. Sí, Mauricio, estamos ya observando la presentación. Adelante, por favor. Bueno, pues, el tema, pues, que les voy a platicar a continuación, es respecto a las experiencias gastronómicas como academia que hemos tenido nosotros a través de los proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad, sí, aquí aplicados en la parte de las comunidades del sur del país. Ese también con el objetivo de ir dinamizando, pues, las economías locales, que es un buen punto, ¿no?, de los proyectos que se trabaja a través de la universidad, pues, con ayuda de colegas de la rama, estudiantes de varias escuelas, sí, de turismo, gastronomía, administración de empresas, por mencionarles. Pues, nosotros sabemos que, pues, la identidad gastronómica, pues, está determinada por la simbología de los alimentos a partir de la relación que tiene, ¿no?, el hombre, pues, con la naturaleza. Que este es un aspecto fundamental de la identidad gastronómica. Pues, dicho esto, en otras palabras, pues, las características del producto, pues, que alimentan a una sociedad, viene a ser como el aporte natural, sí, y el aporte y la transformación de estos, pues, utilizando, pues, diferentes técnicas culinarias, procesos de transformación de estos productos, los saberes y los conocimientos culinarios, vienen a formar, pues, parte del aporte cultural, se puede decir, ¿no? Estos dos aspectos son la base fundamental, sí, que tiene, pues, una región como identidad culinaria. Pues, en los últimos años, la UTPL, pues, con la, pues, titulación de gastronomía, entidades públicas y privadas, pues, también se han sumado acá la parte gubernamental, los GATS municipales. Hemos emprendido en procesos para poder investigar acerca de los recursos y cómo estos revalorarlos y potenciarlos, sí, para que sean parte de la dinámica económica también. Entonces, pues, en base a estos trabajos, sí, podemos decir que también, pues, pues, la parte de la gastronomía, pues, es un proceso cultural que el hombre ha venido, pues, acumulando a través de una serie de experiencias, de una serie de, pues, de costumbres y tradiciones en su forma de alimentarse. Y nos hemos dado cuenta que acá, pues, sí, hay una forma, sí, muy distinta, sí, a tener estas costumbres de alimentación un poco más arraigadas, así, a la cultura de acá del sur, ¿no? Esto es algo que hay que, pues, rescatar, ¿no? Es por eso que la cultura gastronómica, pues, de acá del sur, la cultura gastronómica lojana, tiene sus características, pues, muy bien definidas, ¿no? Esto es algo positivo que nosotros dentro de las investigaciones las recalcamos y las tratamos de poner, pues, en valor. Dentro de nuestras experiencias, sí, podemos concluir algunos temas, ¿no? Que en realidad estos han sido aspectos que hemos logrado identificar, sí, que son aspectos que no han logrado, sí, no han logrado, pues, que se dé visualización a las costumbres y a las tradiciones que tienen estas localidades. Entre estos podemos mencionar, sí, que el consumo de los productos locales en decaimiento, ¿no? Hay muchos de los productos locales y que forman parte de la dieta diaria de estas comunidades, pues, no son consumidos, ¿sí? Son de poco consumo. Productos que son muy, muy originarios de estas zonas, los consumen muy poco. Entonces, por ende, pues, la producción, el cultivo, también disminuyen. Como mencionaba en la primera charla, ¿no? Pues, esto es una cadena, ¿no? La gente no consume productos, por ende, pues, el agricultor no los produce, pues, por ende, no hay comercialización. Y lo que nosotros hemos tratado de, pues, trabajar en base a estas investigaciones es cómo dinamizar toda esta cadena. Pues, la introducción de nuevos productos y las formas de alimentarse también es otra cuestión, ¿sí? Que ha ido como desalojando un poco las, desplazando un poco las, las costumbres, pues, que pertenecen a esos lugares, ¿no? La gente, pues, trata o consume otros productos que vienen de fuera, pues, y los deja a un lado los productos locales que, en realidad, pues, han estado ahí por siempre, ¿no? Y que han sido por mucho tiempo parte de su dieta diaria, de su forma de alimentarse. En cuestión también de la documentación, es otro de los aspectos que tiene un poco, pues, falencia, ¿no? La parte de patrimonio alimentario, ¿no? Del conocimiento de saberes. Los pocos registros que existen, ¿sí? En base a los productos locales, en base a las recetas, a las recetas típicas, a las recetas tradicionales, pues, no existe mucho, ¿no? Entonces, lo que existe, sí, pues, es una, existe una comunicación, ¿no? De boca en boca. Tradiciones que han venido de generación en generación, ¿no? Que aún las generaciones anteriores, ¿sí? Son las que todavía ponen en práctica estas, se puede decir, estas costumbres. Pero con la desaparición de estas generaciones también, se van perdiendo las costumbres que van en torno a la preparación de un alimento, por ejemplo. Entonces, eso también es otro punto que nosotros necesitamos, pues, tomar en cuenta, pues, para irlas trabajando, ¿no? Como, como academia. Bueno, pues, nuestros objetivos dentro de nuestras investigaciones, pues, en base a lo que les estoy platicando, pues, ha sido, pues, el de potenciar nuevos productos gastronómicos y turísticos también dentro de estas comunidades. Estos son dos sectores que son muy afines, ¿no? Entonces, acá potenciar los que están como mejor posesionados dentro de los recursos gastronómicos y darles aún más su valor para poderlos, pues, dar a conocer y que sean parte de la cultura de un sector. Y con esto también, pues, lo que ayudamos es a la dinamización de la economía, ¿sí? Pues, como les mencionaba anteriormente, esto es una cadena, ¿sí? El productor, el productor, pues, cultiva los productos agrícolas, los lleva, pues, a las ciudades, a los pueblos, van los consumidores, los cogen, los preparan, ¿sí? Los venden. Entonces, todo esto es una cadena económica que, en realidad, dentro de los proyectos ha sido una de las prioridades nuestras también, aparte del rescate, van a tratar así como de mejorar un poco, pues, la calidad de vida de la gente que, de estas localidades. Pues, se ha identificado, pues, la gastronomía típica y ancestral también, ya que, pues, las provincias en las que nosotros hemos intervenido, especialmente, han sido aquí en la ciudad de Loja y en la ciudad de, y en la provincia de Zamora, Chinchipe, y, pues, parte también de la provincia de Loro. Entonces, pues, también nos hemos, nos hemos puesto a investigar sobre gastronomía ancestral, productos ancestrales en la provincia de Zamora, Chinchipe. Y, pues, hemos tenido muy buenos resultados que, a posterior, les voy a platicar y también les voy a mostrar. ¿Cómo lo hicimos? Realmente, pues, pues, dentro de nuestros proyectos, pues, manejamos, pues, una metodología que nos lleve, ¿no? A, primero, a identificar, pues, el contexto, el contexto, pues, social, ¿no? Pues, saben que la alimentación humana dentro del marco de cualquier cultura del mundo, pues, se ve, pues, involucrada en aspectos sociales, políticos, culturales, sí, que estos revelan la ideación, sí, de una valoración del entorno. Pues, nosotros también, pues, hemos logrado, pues, identificar los recursos, que ese es uno de los principales objetivos, para ponerlos en valor. Y también hemos ido, pues, identificando las georeferenciaciones de estos recursos, no solo gastronómicos, también en el ámbito turístico, con el fin de ir identificando cada producto, sí, en cada uno de los lugares, sí, de estas tres provincias donde hemos ido, pues, interviniendo, pues, a través de nuestras investigaciones. Y que realmente esto ha sido un trabajo bastante largo, sí, ya vamos alrededor como de cinco años trabajando en estos proyectos, y que hemos tenido muy buenos resultados. Y esto también ha sido como base fundamental de los conocimientos que nosotros podemos impartir como docentes, sí, a los estudiantes. Y ellos también, pues, han tomado, han tomado, pues, buenas iniciativas en el ámbito de la investigación. Pues, los aportes que nosotros hemos logrado conseguir a través de, a través de este tiempo de trabajo, pues, ha sido la identificación un poco más determinados de los recursos gastronómicos que tenemos acá en el sur del país y de los cuales algunos ya los hemos puesto en valor, sí, a través de, de, de muchas estrategias que, que hemos logrado a través de la, de la tecnología, sí, hemos potenciado también los comercios locales. En este caso, pues, se ha identificado también lugares donde se, donde se vende, sí, comida típica en cada uno de estos, de estos, de estas localidades, con el fin también de, de, hacer como un registro, sí, un inventario de, de los restaurantes y de las, y de las huecas, sí, que, que mejor, mejor sirven, ¿no?, cada uno de los platos locales. Esto es lo que ha impulsado también, no solamente a la parte turística, sino, a la, perdón, a la parte gastronómica, sino también a la parte turística. Y aquí, en conclusión, pues, nosotros dentro de estos dos, de estos proyectos que, que les menciono, el uno ha sido, pues, el, el desarrollo de una ruta gastronómica de acá del sur del país, ubicada especialmente en la, en la parte del, del bosque seco, que realmente fue un trabajo de inicio de ir a conocer los lugares, sí, por donde atraviesa, pues, la, la mancomunidad del bosque seco, identificar si, si tiene, poner potencial turístico, potencial gastronómico, ir identificando cada uno de estos recursos, pues, para luego ponerlo en práctica en el, en el diseño de, de una ruta. Y el otro, pues, eh, que lo trabajamos en, en la provincia de Zamora, eh, con, también con la, con la, con la, con el lugar municipal de Zamora, y, pues, el centro etnocultural, eh, pues, para impulsar, eh, la, la cultura de las comunidades shoars, pues, eh, allá en el, en la provincia de Zamora, tienen, tienen el centro etnocultural, que es un, un museo de la cultura, de las culturas shoars de, de esa provincia. Y, y en realidad, pues, el museo muestra todas las, todas las costumbres, las culturas, toda la costumbre, la cultura, ¿no? Que también va en base a la, a la, a la forma de alimentarse. Y, igualmente, tienen un, un centro que hemos tratado de impulsar, un centro gastronómico, donde ellos, pues, expeden, sí, productos, productos de la localidad, comida de la localidad, donde nosotros también hemos intervenido, en, en la cuestión de, de, de diseño, de cómo, cómo, cómo dinamizar todo, todo ese sector, sí, a través de, de estos dos ejes, ¿no? Del turismo y la gastronomía, que, a la final, pues, hemos tenido muy buenos resultados. Ya les digo esto, lo hemos venido trabajando, pues, hasta tres meses atrás, y ahora, pues, se buscarán nuevas estrategias, eh, de trabajo, sí, con la, pues, con, con toda esta situación sanitaria que estamos pasando, pues, la academia deberá adoptar también nuevas estrategias, pues, para ir desarrollando este tipo de proyectos, e ir impulsando, sí, estos, estos dos pópicos, ¿no? en el turismo y la gastronomía. Y esto, a la final, pues, lo que nos ha, nos ha conllevado es a tener un sentido de la cultura tradicional, una, un sentido de pertenencia de parte de la, de la gente de estas comunidades con sus, con sus tradiciones. Eso también es bastante importante, ¿no? De, de rescatar, e incluso gran parte del, de, pues, de las investigaciones, pues, las hemos, las hemos hecho en, en recursos audiovisuales, digitales, y que han sido entregados a estas comunidades, eh, a los gastos cantonales, para que hagan uso de estos, y, y los pongan en ejecución para poder, pues, dinamizar, ¿no? La cuestión del, del turismo acá en el, en el sur del país. Eh, a continuación, les voy, a continuación les voy a mostrar un, un pequeño, un pequeño sketch, se puede decir, ¿no? Eh, de, de la ruta gastronomía, gastronómica, que nosotros creamos acá, en el sur del país. Y, bueno, el video en, en original tiene siete minutos, ¿no? Pero, este es un pequeño, un pequeño resumen, se puede decir, de eso. Gracias. y, de, ¿no? Bueno, esto pues ha sido un poco, sí, el compartirles el trabajo como, sí, como academia, que nosotros realizamos en pro de la revalorización y de la gastronomía de nuestro país, ya que creemos que nuestro país tiene un gran potencial gastronómico y turístico. Lo único que hay que hacerlo es trabajarlo y es comprometernos a valorarlo, para que de aquí las nuevas generaciones logren disfrutar de eso. Muchas gracias. Listo, Mauricio, muchísimas gracias por tu exposición, el aporte que están haciendo en la región sur. La verdad es que es bastante interesante la forma como trabajan, pues, de la mano también con la parte del gobierno y también con las comunidades en general, que es algo que es muy digno de aplaudir. Entonces, pues, para continuar con nuestra dinámica de la tarde, ahora vamos a recibir a Esteban Tapia. Esteban Tapia nos va a, nos va también a compartir sus experiencias acerca de lo que es la gastronomía ancestral y cómo lo mira o cómo lo ve que está dentro del país. Si es que está potenciándose, será que se está perdiendo. Esteban analizará este tema. Voy a leer un pequeño resumen del currículum de Esteban. Esteban recibió su posgrado en UNESCO en Patrimonio y Turismo Sostenible en la Universidad 3 de Febrero Argentina. Es catedrático de la soberanía alimentaria y política pública en Flaxo, profesor universitana San Francisco de Quito, consejero de Slow Food de la región andina, coordinador de Slow Food Ecuador, autor del libro A Comer, recetario ilustrado de pueblos y nacionalidades del Ecuador y varios artículos en revistas, periódicos y publicaciones. Miembro del colectivo nacional agroecológico, coordinador del proyecto de salvaguarda del patrimonio inmaterial alimentario del Ecuador. Ha participado en foros, congresos y demostraciones de cocina ecuatoriana en Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Cuba, Italia, Francia, España, Kenia y China. Este es un pequeño resumen también de toda la trayectoria que tiene Esteban. Bienvenido Esteban esta tarde a compartir con nosotros una vez. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Así que Esteban, estás con el micrófono apagado. Por favor, si nos ayudas encendiéndolo. Dice que no puede hacerlo él. Listo. Esteban, ya ahí lo puedes escuchar. Sí. De acuerdo, perfecto. Listo Esteban, entonces, pues decíamos bienvenidos, ¿no? Yo creo que vamos a cerrar con brocha de oro esta tarde de este gran grupo que nos han acompañado. Es un honor, un gusto realmente tenerte aquí con nosotros y, bueno, pues compartir un momento de tu experiencia. Realmente somos conocedores del trabajo que tú desarrollas en territorio. Y, bueno, pues adelante Esteban, escuchamos lo que nos vas a comentar esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Clarita. Gracias a Mauricio, a toda la gente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es una universidad a la que aprecio mucho, a todos ustedes también, y a la ciudad, al sur del país. Y, en general, creo que a cada uno de los estudiantes que valientemente se han inclinado por la gastronomía, el turismo, la hospitalidad y toda esta área que ahora se encuentra tan relegada, tan golpeada, pero que la vamos a reconstruir con mucha alegría y con mucho esfuerzo también. Entonces, bueno, yo quiero empezar primero recordando que hoy es el día del trabajo. Es lindo que hayan puesto una sesión de trabajo en este día. Creo que es importante también agradecer a todas las personas, gracias a las cuales nos podemos seguir manteniendo a pesar de estar confinados y que no se nos pida que nos quedemos en casa. Y entre esas, pues, tal vez de los más valiosos, quienes están produciendo alimentos, quienes están cultivando, pescando, recolectando, criando animales para que la gente pueda guardar esta situación de confinamiento. Entonces, un abrazo solidario a todos los que están trabajando por mantener este país y por mantener un poco el tema del ánimo arriba, ¿no? Bueno, yo me habían pedido que hable un poquito acerca de cómo la gastronomía tradicional puede estar o no en peligro, ¿no? Eso es un poco lo que me habían dicho y lo voy a hacer y lo haré con muchísimo gusto. No sé si pueden ver ahí la presentación. Sí, Esteban, todos podemos mirar. Muy bien, entonces, bueno, primero me marca una cosa súper interesante, ¿no? Si el tema de la gastronomía tradicional es una moda o es un enfoque sostenible que estamos buscando en el mundo de la restauración. Sabemos que la gastronomía, la cocina, la culinaria, no se puede deslindar de las otras áreas de la sociedad. Y ahora que estuve escuchando con mucha atención las presentaciones tanto de Mauricio, de André y de Érica, ahora que es un gusto verle después de haber compartido el trabajo en el Ministerio de Cultura y Patrimonio alrededor del proyecto de salvaguarda del patrimonio inmaterial. Reflexionaba mucho acerca de cada una de las cosas que estaban diciendo, ¿no? Y me parece que este tener estas visiones diferentes nos hace plantearnos dudas y también soluciones desde nuestras áreas de una manera distinta que yo creo que puede ser bien complementaria. Para mí, el tema este de las guías gastronómicas, de las rutas, es algo que no es nuevo, ¿no? Para nosotros. Recuerden que desde 1927 ya se empezó a hablar en el mundo de la gastronomía, de todas estas rutas que uno puede ir tomando alrededor de estos productos extraordinarios que se van encontrando en el territorio. Recuerdo claramente que cuando era niño leía los cómics de Asterix y hay uno que me encantaba que era La Vuelta a la Galia, que era La Vuelta a Francia, que hacía un recorrido gastronómico por cada uno de los rincones donde se encontraban estas expresiones que son producto de que exista una cultura diferente. También recuerdo alguna vez que Charles de Gaulle, un famoso presidente francés, dijo que Francia era un país imposible de gobernar porque tenía más de 250 variedades de queso. Entonces, eso quiere decir, en su manera de entender la cosa, que la cultura es la que tiene la herramienta para transformar las cosas y hacer 250 variedades de queso. Y nosotros en el país podemos hacerlo más o menos igual. Entonces, ahorita hay que hablar un poco de los contextos, ¿no? Este patrimonio, lo típico versus lo tradicional. Para mí, típico es un hábito de consumo y tradicional es algo que responde a un contexto mucho más cultural. La gastronomía entendida como este conjunto de relaciones que parten desde el campo, que nacen en el campo. La culinaria, que la culinaria es muy amplia, ¿no? La culinaria es cocina, es cocina doméstica, es cocina de hospitalidades, cocina de restaurantes, cocina de hoteles, cocina de universidades. Bueno, mucho tipo de cocina, ¿no es cierto? Y estos espacios de consumo, que son los hogares, los restaurantes, los mercados, los huecas, y todo lo que nosotros podemos encontrar dentro de este amplio mundo de la gastronomía. Pero si nosotros no entendemos y no visibilizamos este vínculo de producción, transformación y consumo, que no es solo de un producto, son relaciones humanas, son relaciones que están ahí en el día a día y que marcan como una realidad muy diferente para cada uno de nosotros. Si nosotros no las visualizamos y las mejoramos, vamos a cometer este error una, dos, tres, cuatro y diez veces repetidamente, ¿no? Entonces creo que la identidad se construye con eso, se construye con equidad, se construye con justicia. Si ustedes se ponen a reflexionar un ratito, según los últimos datos, previo a la pandemia, el 60% de la gente que vive en el sector rural está bajo la línea de pobreza. 60%. Cuando ustedes ven los temas de la insanud el año pasado, el 70% de los niños que están en las, que están en el ámbito rural, que están en el campo, tienen un grado de desnutrición. Y hay lugares, como por ejemplo en la Amazonía, donde en Loreto estas cifras llegan casi al 90% de los niños, es decir, nueve de cada diez niños viven en condiciones malas, nutricionales, económicas, sociales. Y nosotros no podemos darnos como el lujo de folclorizar esto, ¿no? De decir, solamente sí, es lindo que la gente esté en el campo produciendo alimentos para que nosotros podamos transformarlos de ser una comida con identidad rica en restaurantes y todo lo demás. Entonces, creo que el papel del cocinero tiene que ser, sobre todo, un desarrollo social. Tienes que ponerte en el contexto de entender cuál es tu rol para mejorar los días, no solo de la gastronomía, no solo de la restauración, no solo del mercado del turismo, sino realmente tenemos que ver la cocina como un instrumento de cambio social, porque si no significaría que no hemos aprendido nada acerca de cómo enfrentar juntos un problema y salir juntos adelante. Entonces, bueno, sí, en la actualidad los ejemplos de gastronomía tradicional ecuatoriana son muchos. Recuerdo el ejercicio que van a ver luego que hizo el Ministerio de Turismo para construir este mapa turístico-gastronómico que se propuso con la idea de identificar elaboraciones en todas las provincias que puedan ser representativas de su cultura y a través de estas desarrollar este tema de las rutas, como en el caso del jamón ibérico, de la Toscana en Italia o de México, que recuerden que fue declarada la cocina de Michoacán como patrimonio de la humanidad. Entonces, es un ejercicio que yo no sé si es tan válido, es un ejercicio que creo que con la mejor de las intenciones se lo hizo desde el Ministerio, fueron funcionarios que entregaron un poco su esfuerzo y su trabajo ahí, apoyados en todas las oficinas regionales que tienen las provincias del Ministerio, determinaron hacer un mapa, ¿no?, que es el que ustedes pueden ver ahí. Y entonces había elaboraciones que saltaban a la vista, el ocro, las chuchucaras, la fritada, en Loja, por ejemplo, el repe. Yo no sé qué opinen todos ustedes acerca de esta decisión de que el repe sea como el plato representativo de Loja. Sé que Loja es una de las provincias que más riqueza cultural gastronómica tiene y que podremos hacer, como hablaba Mauricio, podemos hacer muchas rutas dentro de Loja probando su diversa gastronomía y su cultura. Pero el tema es que nosotros no hemos vinculado estos productos, estos platos, hacia la producción local. Entonces nosotros podemos decir, sí, bueno, en Pichincha está el ocro. Y además decir locro de papa es redundar, ¿no? No debería decir locro, tal vez locro de queso o algo así. Pero si no estamos conscientes que la mayoría de las papas, por ejemplo, de nuestro país se producen en la provincia de Carchi. Y que en el Carchi, cuando uno habla con los campesinos, te dicen que hace 10 años para producir un quintal de papas utilizaban 25 libras de agroquímicos y que ahora para producir un quintal de papas tienen que usar un quintal también de agroquímicos. O sea, estamos comiendo casi tantos tóxicos como papas en todo el país. Es que tampoco entendemos hasta dónde puede ir esta gastronomía tradicional. ¿Cómo nosotros podemos basar la gastronomía tradicional deslindándola de los espacios de producción? Creo que es lindo nuestro trabajo, nuestro deber de cocineros es como muy noble. Ahora la alimentación se convirtió nuevamente, por suerte, un eje que hay que tener en cuenta. Pero si nosotros no hacemos este ejercicio de relacionar lo que está pasando en los diferentes ámbitos de la gastronomía, sobre todo en el ámbito de la producción, de la pesca, de la recolección, vamos a estar perdiendo mucho de esta identidad. En el tema de Galápagos, por ejemplo, es curioso como Galápagos es la primera provincia que tiene el mayor grado de malnutrición del país. Y la segunda provincia es Manaví. Y entonces uno dice, bueno, Galápagos, es súper difícil encontrar como un tema de producción local por las condiciones en las que se da. Sin embargo, en una investigación que estamos haciendo ahora desde la Universidad de San Francisco, que está vinculada para promover la producción local en Galápagos, encontramos que hay cerca de 700 fincas en las cuatro islas habitadas que tienen producción agroecológica sustentable que puede alimentar a las islas. Sin embargo, por muchas otras razones, ustedes van a encontrar en los mercados de Puerto Ayora o de San Cristóbal, un montón de productos que llegan desde el continente y los productos de Galápagos son como desplazados. Entonces, yo no sabría cómo identificar ahora un producto gastronómico si no tenemos como un producto fuerte en el campo. Y así, bueno, se fueron dando algunas cosas más. Ustedes pueden ver ahí las provincias de la Amazonía. Y creo que la Amazonía tenemos que tratarla con una delicadeza increíble, ¿no? O sea, no puede ser que siendo la Amazonía esta riqueza que nos mencionaba André desde la parte cultural, tampoco puede ser justo que desde la Amazonía se extraiga todo el petróleo y la riqueza del país y que sus pueblos vivan en condiciones de hambre y de marginalidad. Entonces, tenemos que echar un ojo a eso también desde nuestras perspectivas, no solo de investigación, sino también de vida contra nuestras decisiones de consumo. Entonces, bueno, construir esto de Ecuador como un destino gastronómico o de Loja como un destino gastronómico o de Quito, Guayaquil, Manta, no sé, el Puyo, como un destino gastronómico, para mí tiene que enfocarse primero en medir estos temas, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo somos sustentables? ¿Cómo logramos sustentabilidad si es que los campesinos jóvenes no quieren sembrar, no quieren ser agricultores? Y tienen toda la razón del mundo porque vieron que sus abuelos fueron pobres, sus padres fueron pobres y ellos no quieren ser pobres, quieren salir de esa realidad triste que vive ahora nuestra ruralidad. Entonces, tenemos que construir eso. Tenemos que dar esas oportunidades, tenemos que identificar eso como una debilidad y nosotros acercarnos a solucionar esos problemas. Porque si no, vamos a construir una gastronomía sin alma, sin posibilidades de ser sustentable. Entonces, bueno, marcando un poco el tema de qué es lo que pienso yo de nuestra gastronomía tradicional, es que por un lado sí es cierto, desde el punto de vista ambiental, es como muy rica, desde el punto de vista de diversidad cultural, es como muy rica, pero desde el punto de vista social, que es importante tenerlo en cuenta, es una gastronomía que está en riesgo. Nosotros no podemos hacer, por ejemplo, el jucho, no podremos hacer el rosero, no podremos hacer muchas elaboraciones tradicionales de la cocina manavita, por ejemplo. Si es que ustedes ven el biche, por ejemplo, hablando de manaví, es una sopa tan compleja de hacer como lo es una fanesca, porque tiene un montón de ingredientes. Pero si regresamos a ver al campo y vemos que las fincas han dejado de ser productoras de biodiversidad para ser productoras de bananos para la exportación, nosotros no vamos a encontrar esa riqueza que necesita en el campo hacer un buen biche. Nosotros no podemos hablar de que nuestra gastronomía puede como difundirse al mundo entero a través de un ceviche de camarón, si por culpa de ese ceviche de camarón, el 80% de los manglares han sido deforestados y los pueblos del manglar han sido desplazados. Y ahora, mucho más ahora, en estos momentos, la gente en el campo está en una condición de vulnerabilidad que es mucho más grave que el de las ciudades. Entonces, sí creo que tenemos como que reflexionar mucho acerca de nuestro papel como personas vinculadas al turismo, personas vinculadas a la gastronomía, personas que hacemos investigación que tienen que ir relacionadas al desarrollo económico, social, al cuidado ambiental y a la preservación del patrimonio también como una herramienta importante para poder llevar a tener una mejor vida y un mejor destino de país. Eso sería. Muchísimas gracias. Estaba, muchísimas gracias por su intervención. La verdad es que es muy interesante. Todo nos ha ido llevando al tema que tú tocas en relación de la sostenibilidad porque mucho hablamos del tema sostenible pero a veces lo llevamos únicamente al tema económico y no pensamos en la parte social y mucho menos en la parte ambiental que es realmente que si es que no tenemos todo en su conjunto pues no tenemos una sostenibilidad. Nosotros hablamos mucho del tema tradicional pero pues como bien lo mencionas pues ni siquiera conocemos las comunidades que quedan cerca. No hemos ido a visitarlos a saber cómo están, cómo se puede apoyar y cómo se puede ayudar desde nuestros ámbitos y tenemos una gran responsabilidad pues desde el ámbito profesional pero también desde el ámbito ciudadano porque todos tenemos tenemos esa obligación de velar para que exista una mayor equidad en todo el territorio. Hablamos de desarrollo sostenible pero realmente a veces lo hacemos solamente en ciudad, en centro pero no nos damos cuenta de todo lo que tenemos alrededor como bien lo han mencionado. Creo que los temas de esta tarde han sido muy buenos para todos para que reflexionemos acerca de esto tan importante que tenemos cuando pensamos en turismo pensamos en ir solamente a determinados lugares pero no pensamos en ir a aquellos sitios pequeños que son realmente de donde nosotros partimos son nuestras raíces y es desde donde nosotros deberíamos empezar a producir o hacer. A veces hablamos de los proyectos y no lo hacemos de una forma endógena sino que pensamos que nosotros somos quienes planificamos quienes hacemos y quienes podemos en territorio ir y hacer lo que nosotros decimos porque nosotros conocemos y sabemos y no pensamos que lo que tenemos que hacer es primero ir saber si es que esas personas quieren y cómo quieren que se haga para que realmente exista ese desarrollo endógeno dentro de las comunidades y que tengamos un verdadero desarrollo sostenible. Realmente también André nos comentaba y él nos dijo que cuando estuvo haciendo investigación él pensó que le iba a enseñar a estas personas pero que realmente era él quien aprendió mucho y seguramente eso nos ha pasado a todos quienes hemos estado en territorio que cuando vamos tenemos un aprendizaje muy rico de todo lo que estas personas aún no le pueden enseñar es un aprendizaje constante que es increíble realmente y que todavía falta mucho por hacer tenemos muchos tenemos mucho auditorio joven yo creo que todo lo que se ha dicho esta tarde será para ellos también el pensar en cuál va a ser su futuro cómo ellos van a poder ayudar a intervenir para que nuestro país en general pueda desarrollarse nosotros hemos querido esta tarde tocar este tema un poco alejante no dejando de lado pero pues no centrándonos únicamente ahora en el COVID que es lo que pues en lo que todos estamos pensando y claro por supuesto desde luego de todo esto seguramente van a haber muchos cambios pero bueno ya hay muchos expertos hablando del tema y todo lo que se viene y pensando en eso es que habíamos estructurado esta tarde estas temáticas para conocer y saber la riqueza que tenemos del país y qué es y cómo podríamos nosotros desde ya ir pensando en generar nuevos aportes para eso ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.